Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar y bueno, soy del otro en la cama. Hoy les traigo un medito nuevo. Sí, como ya vieron en el título, es una pequeña, pequeña, mínima, mínima reseña del stand de los besos 2. De estas increíbles películas que dejaron un impacto positivo, ya hay muchos sentimientos encontrados en estas dos muy buenas películas. Bueno, antes de empezar este, pequeñas reseñales que yo daré un resumen rápido de la primera película para ponernos al corriente antes de comenzar. Fue hace dos años que Netflix, la plataforma más utilizada en el mundo en el servicio de streaming, llegó el stand de los besos. Para ser exactos, fue un 11 de junio de mayo del 2018. Es dirigida y guionada por Bix Marchetti. Y es que la historia se siente como una vibra bastante regular, aunque el tema es un cliché dentro de las comedias románticas que amamos, que me encantan. Y me apasiona. Es la típica historia de la chica que está enamorada y tiene sentimientos ocultos por este chico que es el hermano de su mejor amigo. El, quien es interpretada por Joel King y Lee, quien es interpretada por Joel Korni. Nacieron el mismo día, la misma hora y sus mamás eran las mejores amigas desde la universidad. Con el tiempo, corjaron una relación súper sólida como mejores amigas y tienen un pacto donde hicieron 10 reglas que no deben romper ninguno de los dos. Y la número 9 dice, los parientes de tus amigos están prohibidos. Y aquí comienza todo este rollo emocional en este carácter de sube y paja. Él se da cuenta que tiene sentimientos y está súper enamorada de Noah, el hermano mayor de Lee. Y tiene que deprimir estos sentimientos para no lastimar y no traicionar a su mejor amigo. Pero, este deseo y esa atracción y estos sentimientos se le salen de control. Entonces, tiene que elegir entre Lee. Y es gracias al estar de los besos que ponen en su escuela como una atracción de una fella, como una fiesta que tiene en un convivio. Y es así como se detona esta historia que también es romántica, desborda mucho amor y muchas, muchas locuras de estos personajes. Y bueno, ese es como el pequeño resumen de la primera película. Y bueno, como recordamos, este 24 de julio se estrenó la secuela de Los van de los besos 2. Ya sé, pasaron dos años, pero valió una pena. Créanme que valió la pena cada momento de espera. Yo cuando vi el promocional me emocioné mucho. Sentí mariposas y demasiadas emociones como una montaña de los besos a los besos. Y me encanta mucho, mucho esta película. Vale la pena. Dura dos horas. Dos horas la película. Pero créanme que vale la pena cada minuto, cada hora, cada momento, de principio a fin. Yo lloré, reí, me dio coraje, me decepcioné. No, estuvo muy, muy, muy buena esta película. Se la recomiendo mucho en esta pandemia. Pueden relajarse en su casa, pero muy feliz. Pueden verlas en la 1 si quieren para ponerse al corriente. Y créanme que emocionan. En verdad son dos horas y la primera dura hora y media, me parece. Tres horas y media en un día como un domingo, un fin de semana, el día que descansen. Pueden tomar con su pareja, con su novio, con su novia, con su amante, con lo que quieran. Pueden ver esta película porque es una comedia romántica bastante buena. Y bueno, la historia nueva en la que él y Noah tratan de mantener su relación a distancia. Luego de que el chico se vaya a Harvard, la distancia, por eso que la distancia mata relaciones. Pero en esta ocasión, las cosas no son tan fáciles como decirlas. Por lo que en el inter hay un cruce de obstáculos, como inseguridades, duda, falta de comunicación, suposiciones, confusión. Y bueno, todo lo de una relación, porque nadie dice que las relaciones son tan fáciles. Esta vez, él y Noah tienen que demostrar que su amor es más fuerte que cualquier otra vez. Y seguir con su única e inigualable relación a la política en cómo se trata de la mujer. Y bueno, aquí hay un chico nuevo que se llama Marco. Y es el nuevo chico popular de la escuela y sexy de Lowe Sack. Y bueno, es un mar de emociones, donde la amistad, el valor, la confianza y sobre todo el amor nos enseña que por más que tengamos todo tipo de inseguridades, debemos enfrentar siempre nuestras realidades y no sacar conjeturas. Siempre saber escuchar y después opinar. Sin más, no les quiero despolear más. Tienen que verla. No les dije mucho, porque dura dos horas. Tienen que verla. Basto para contarles toda la película, pero en la película me encantó, me fascinó y se las recomiendo muchísimo. Coméntenme en la caja de comentarios si ya la vieron, si les gustó, qué les pareció, su opinión. Y bueno, espero que les guste este video. Denle like, suscríbanse. Y compartan este video para que lleguemos a más esta familia crece. Les mando un saludo. Espero que se queden muy, muy bien. Les repito, compartan amor. Amen, dejense amar. Y... Pueden ser esta pandemia. Bye. 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 Gracias.